TABOO MUSIC Mi trono está esperando pero Camino hacia un futuro donde es ápero y hostil Y como amo, un acto de la suerte En mi family con mucho power Le veneno está reptil Contadlo pa'l cero con lo que he jugado A tirarlo dado la vida Un tablero, diez de veras Serpientes y acalera Te acerques y te quemas, medio vivo, medio mito, pero sigo entero Escapando pa' encontrar el oro, la marca y la tintaja en el cuerpo Que bralla lo que soy, nunca triste, siempre loco Le rijo muy pa' lo que sea, sea bueno, sea malo Bienvenido sea navegando contra la marea, contra la corriente Llegudo con la peor de la gente y en concreto No estar encerrado entre barrotes y muros de concreto Mi voz sobrepasa mis niveles y va a milagrar No alcanzan los papeles para tanta masa de color marrón Entre tantos golpes y caídas me volvió un gladiador La calle fue la escuela, la calle es el abrigo Van a hacer lo mismo, mamando bichos y nenas Amando por capricho porque se los hago rico El sueño de horas de siempre de chico, hacerme más rico Dicen que la fama y el dinero cambian a la gente Pero afortunadamente, sigo perdido en este loco ambiente Donde el gigante, tan solo el sobreviviente Y el pequeño, el más perseverante Moraleja, el ratón y el elefante W.A. Blas Del Dama P. Music Del Dama P. Music Del AK47 Siete prrrrrr